... Ale, ale, como todos ya conocen, el restaurante que fue recuperado ya casi un año, tras el vaciamiento que han generado esta patronal, que sería Sergio Lipov y Jorge Andino, y nosotros los 40 laburantes nos vimos obligados a recuperar la empresa a través de una cooperativa. Desde ese entonces, nosotros tenemos una orden de desalojo firme, de lo cual en el año han intentado cuatro veces desalojarnos. A las 10 de la noche, cuando yo me doy cuenta que la federal está bajando la valla, era una reacción, la verdad que me agarró una impotencia diciendo, ya está, hasta acá llegamos. Pero empecé a llamar a todos los medios, movilizaciones, cooperativas, vecinos, toqué todos los porteros de todos los edificios para que bajen, bajaron un montón de gente, y de esa manera juntamos tal gente, tanta gente, y ahí te das cuenta de que no estamos solos. Y hoy mirando todos mis compañeros, todas las empresas que vinieron a apoyarnos, los vecinos, los diputados, y ahí decís, wow, ¿no? Todo lo que se puede lograr, y lo que venimos haciendo hasta ahora es demostrar que se puede. Por suerte, bueno, primó la racionalidad, momentáneamente entendemos, lo que necesitamos ahora es una solución de fondo, como planteaban los trabajadores, como planteaba Andrés, el presidente de la cooperativa. Necesitamos encontrar un canal de negociación en el cual, tanto entendemos nosotros, el juez tenga, revise, revise, ¿no? Un poco la mirada acerca de los tiempos, los plazos, porque acá lo que se está pidiendo es tiempo. Los empresarios también, de alguna manera, puedan aflojar un poco en su postura y tengan un poco de contemplación respecto a lo que son los planteos de los trabajadores, que son absolutamente criteriosos. Hay una postura casi irreductible del juzgado y de los dueños, que además están acusados de un vaciamiento y de una quiebra, una virtual quiebra fraudulenta. La verdad que es una situación muy irregular en el plano judicial. Ahora se ha abierto un pequeño compás de espera, hay una esperanza. Los vallados se retiraron, una orden judicial de no concretar hoy el desalojo, pero esto sigue amenazando la tranquilidad de las 40 familias que trabajan en Ale Ale. Ellos han podido, desde el cooperativismo, constituirse en un sector de servicios para la comunidad de la zona, la comunidad ha respondido. En suma, tiene que confluir la justicia, el Estado Nacional a través de los organismos de aplicación que tienen que ver con el cooperativismo. Todos nosotros, los parlamentarios de la ciudad y los diputados nacionales que estamos aquí, en fin, coayuvar entre todos a resolver pacíficamente este conflicto. Cuando se organiza y cuando se puede tratar de transmitir y cuando puede haber diálogo, y obvio que la política tiene que estar presente en esto, porque si hoy los actores políticos tal vez no hubieran estado y solamente estaban los trabajadores, hubiéramos visto esas imágenes que ya nos acostumbramos a ver la policía reprimiendo y los desalojos. La metropolitana tiene que entender esto, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene que entender esto, de que hoy el trabajo lo vamos a defender porque es una de las banderas de este gobierno nacional y por sobre todas las cosas porque le da dignidad al pueblo y a nuestros ciudadanos.